...loco, y a la gente de Cow Crew que siempre está ahí nos acompaña con un abrazo y un beso grande a Leo desde arriba del escenario Leo que en paz no descansa, no mentira Leo estás vivo, estás con nosotros ¡Mirate un peyote! ¡Chocodate! ¿Un qué? ¡Chocodate! ¿Chocoyote? ¡Ganamos, Leo! ¡Déjame, Leo! Chau, gente, nos vemos, es el del último hasta la próxima, loco lo que sigue es un tema nuevo forma parte de nuestro último trabajo bibliográfico, todavía está esperando salir para que el pecho se vuelve no tan mal el desierto es un buen lugar para olvidarme de vos chocodate, Dr. En el paso del tiempo no voy a partir Para caer y avance voy Camino en círculo sin parar En el pecho que me veo tan mal El despierto no es buen lugar para olvidar El pecho que me veo tan mal En el cuarto de la hora que me veo tan mal El pecho de la guitarra Fue un pecho de la guitarra Y con la Santiago la guitarra ¡Los vemos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!